Más, estoy preparando el bolso Ay, pero no quiere el gato, pucha ¿Cómo va a llevar el gato? No quiere el gato, pucha ¿Cómo va a llevar el gato? Me tiene que acompañar, pucha El gato te va a llevar ¿De modo que la lleva usted? ¡Esta, blomito! ¡No, blomito! ¿Por qué no? Más, ¿qué dice? Uy, asalta Asalta Bueno, pues voy ¿Y para qué miedo me preguntan? Ya, 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 ya No, ya, 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 ya Más, ¿a dónde está abriendo? Por lo menos así, con ropa de contigo Llega llenando y por ahí Ponga, te sientas cómodo Bueno, se lleva... ¿Qué dice usted? ¡Mamá! Está bien ¿Este, pues? ¿Baquero? ¿O deportivo? Deportivo ¿Ya se hace? ¿Ya se hace? ¿No? ¿Para qué mierda me preguntan? ¡Pero tú de mierda! ¿Llevo las zapatillas por la punta? ¡No, andé de calzo! También llevo el bolsito ¡Mirá! ¡Ay! ¡Mirá! También llevo el bolsito ¡No, eso no! No, 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 no ¿Eso es mío? Sí, ese es mío Bueno, pero va a ser de anima Este es por la duda A ver si hay una vez encerra la copa Y antes le doy Que lo voy a hacer Listo Llevo también un bolsito Para la bendita Llevo dos bolsitos Pueden tener dos bendita No, no, no El gorro no, Matías Todo puede ser menos el gorro Oye mamá, esta o esta? Cualquiera ¿Cuál llevo esta o esta? Esa No, no, no llevo ni esta A ver ¡Va mi hijo! ¡No tengo! ¡Va mi hijo! ¡Ah, caldo! ¡Mira mamá! ¿Esta o esa? El negro ¡Ah, excelente! ¡Para qué mierda! ¡Me presenté entonces! ¡Si va a hacer lo que hago ¡Se te va a caer la gana! ¡Calma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mi cara de no, Pau! ¡Y a mi que me importa! ¡Mira mi cara de no, Pau! ¡Y a mi que me importa! ¡Oh, mucho miedo tengo! ¡Estoy hablando mamá! ¡Estoy hablando! ¡Pájate! 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 ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡No te hagas el pico ¡Pájate! ¡Pájate! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Bien! ¡Como aquí acá! ¿Acá no tenés celular, no? ¡Ay no! ¡Mi celular! ¡Pero yo necesito dos ceros! ¡Uno para la gana! ¡Para la gana! ¡No la gana! ¡No la gana! ¡No la gana! ¡Qué mal eres, pues! ¿Qué le han hecho? ¡Pardeo! ¿Qué estaba haciendo? ¿Llevo un cerro? ¡No! ¡Bueno! ¡Puta! ¡Este! ¿Pero qué? ¡Me está diciendo! ¡No! 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 ¿Usted quiere ir a un pico vio? ¡No! ¡No quiero ir! ¡Al mismo lado! ¡Bueno! ¡No! ¡No va ahí! ¿Y si eso es lo de tus pensamientos? ¿Va ahí o no? ¡No! ¡No va ahí! ¿Llevo el barrico o no? ¿Llevo también esto por las dudas? ¿Qué es eso? ¡Una cuarta historia loca! Llevo dos, tres barricos por las dudas... Siempre hay un... un talado que se olvidó... Llevo tres barricos por las dudas... ¡No! ¡No! ¡Te llevé todo! ¡Pues, Matías! ¿Para qué querés llevarse todo? Acá está el cerro mío, llevo el suyo, también llevo el suyo. ¡Qué! ¡No! 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 ¡No!